El Sistema Municipal DIF está comprometido con ustedes para darles un espacio y de esa manera sigan haciendo lo que más los hace feliz. Siempre estaremos de la mano con todos ustedes para que cada vez vivamos en un estilo de vida con calidad. Siempre es un gusto ver todas las actividades que ustedes hacen con tanta fuerza, con tanto entusiasmo, con tanto cariño. Siempre van a tener mi reconocimiento y créanme que a lo largo de mi vida he tenido la fortuna de trabajar y estar de la mano con mis abuelos y abuelas, quienes me han dejado un gran crecimiento emocional, de conocimiento y mayor aún de participación. El danzón lo llevamos en el corazón.